Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre mi viaje a Japón. Hoy vamos a hacer uso del JR Pass para utilizar el Shinkansen y dirigirnos a Kioto. Hemos comprado unas patatas fritas de como de jubilas o guisantes, yo creo que son guisantes. Vamos a probarlas. Está bueno. Tras una experiencia increíble en Tokio, vengo alucinada con esa ciudad, no ha parado de sorprenderme y de hecho, aunque ya sabía que Tokio podía sorprenderme en todos los aspectos, seguía sorprendiéndome. Ha sido increíble. Y tras esa experiencia llegamos a Kioto con muchísimas ganas también de dejarme sorprender por esta ciudad. Esta es nuestra habitación del Kioto Centurio Hotel, que la verdad es que suena monada porque es de estilo japonés. Nada más entrar tenemos el lavabo. Aquí nos tenemos que descansar. Tenemos las colitas. Aquí los colores. Y aquí unas ciguitas de estilo japonés con un escritorio tocador. Que no me digáis que no son monada. Y las camas tienen una pinta estupenda. Vamos a dormir como niños. Konichiwa. Nuestro primer día en Kioto amanece muy lluvioso, pero eso no va a impedir que hagamos nuestros planes. Nos vamos a ver un templo que hay al sur de Kioto, que tiene muchísimos toris. Es uno de los sitios que me apetecía mucho, mucho, mucho visitar desde que empecé a planear este viaje. Así que bueno, esperemos que el día se comporte lo suficientemente bien como para no estropear nuestros planes y permitirnos hacer turismo con comodidad. Como no podía ser de otra manera, siguiendo el ejemplo de los japoneses, me dispuse a hacer una ofrenda. Estamos caminando por el santuario tan famoso por sus toris. Hay cientos y cientos de toris con inscripciones a los lados, que la verdad es que no tengo ni idea de lo que pone, pero es un sitio increíble. La verdad es que me está encantando el paseo por los toris. El entorno es fabuloso, es precioso, incluso el hecho de que esté lloviendo le otorga ese aire místico que la verdad es que, bueno, igual esto está un acierto. Es curiosa. Encontrarse con una panadería en Japón es cuando menos curioso, pero la verdad es que aunque hay muchas cosas que reconocemos, hay cosas también que son diferentes. Como por ejemplo los panes de guisantes, que por cierto probé uno y no me gustó demasiado. Estas piedras se encuentran a 6 metros de distancia la una de la otra y se supone que si eres capaz de alcanzar la otra piedra con los ojos cerrados, tendrás éxito en el amor. Y aquí se trata de escribir tus problemas en un papel. Se supone que escribes tus problemas, los tiras al agua y una vez que el papel se haya disuelto, tus problemas habrán desaparecido. Tras la visita al templo, la verdad es que es muy difícil no perderse por estas 10 visitas de aquí. Incluso yo sé de alguna que se ha perdido antes de entrar al templo. Vamos a cenar en un restaurante en la estación de Kioto, que la verdad es que tiene muy buena pinta, de hecho nos han metido en un reservado para nosotros. No sé, no sé, no sé. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿Cómo llegamos? Se acaba Google Maps. Va a ser roma. Parece que este es el camino. La abuelita está contenta. Estamos teniendo súper buena suerte con el tiempo. En teoría nos iba a llover todos los días. Ha salido el sol y está haciendo un calor que... para qué os voy a contar. Y bajo la lluvia os presento el pabellón dorado que está hecho con oro y la verdad es que es impresionante. El día de sol seguramente se verá hasta como brilla, pero... da igual, aunque esté lloviendo se ve precioso. Aquí dentro se conserva la reliquia preciosa. ¡Ay, me creció! Y hasta aquí mi visita a Kyoto. Si os ha gustado este vídeo por favor deditos arriba, dadle a me gusta y no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos ninguna de mis aventuras por el mundo. ¡Suscríbete al canal!